Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Como vamos a intervenir sobre un tema que es delicado, quiero ser muy clara para que no haya confusión. No sólo ratifico y defiendo la soberanía argentina sobre Malvinas, la Antártida, Argentina y las islas del Atlántico Sur, sino que quiero reivindicar a los cientos de jóvenes que dieron su vida en las islas enviados por la dictadura a la peor de las situaciones y luego a los cientos de excombatientes que fueron perdiendo la vida en los años posteriores como resultado del maltrato estatal y gubernamental que sufrieron durante tantos años. Tampoco quiero que queden dudas sobre que estaríamos cuestionando el trabajo de los científicos, de los técnicos que han puesto lo mejor de sí durante estos 20 años. Ahora, lo primero que tenemos que decir es que acá no estamos discutiendo la soberanía sobre Malvinas. Esto es una estafa. Se presenta este proyecto, estos dos proyectos, y se empieza a hablar de Malvinas justamente para hacer el contrapeso de la enorme entrega nacional que se ha hecho en los dos puntos anteriores. Y justamente porque estamos en el día de la consagración de esta reestructuración de deuda y de las salutaciones del imperialismo a este acuerdo porque como estamos entregando todo, efectivamente se ponen muy contentos. Entonces, esto es lo primero que quiero decir, acá no estamos discutiendo la soberanía sobre Malvinas, lo dijo muy bien un diputado preopinante, dijo de reatal a reatal, de reatal a reatal, no está en discusión en estos proyectos. Claramente Malvinas y Antártida y Argentina no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo acá. Entonces, tenemos que decir lo siguiente, estos proyectos, en primer lugar, no agregan nada contra los imperios en defensa de los derechos nacionales. La demarcación de los límites de la plataforma continental ya fueron aprobados por la ONU, acá solamente se está ratificando. Y en ese punto, quiero ser clara, la defensa de esa plataforma continental, ¿qué beneficio puede redundar al país? Bueno, una explotación hidrocarburífera o minera futura. ¿Quiénes son los que explotan mayormente las riquezas mineras hidrocarburíferas en este país? Las petroleras de los países imperialistas. Tenemos que ser muy claros, no es para la explotación de los intereses nacionales. No, no es para la explotación de los intereses nacionales. Entonces, hay que ser muy claros en esto. En términos prácticos, ¿para qué sirve esta ley? Lo dijo Daniel Filmus. Difundir en las escuelas los nuevos límites como una forma de ratificar los derechos de soberanía en el Atlántico Sur. Tenemos una nueva categoría, antiimperialismo colegial. Es enseñar, ¿no? Ahora, de acciones concretas para combatir al imperialismo, que hace de todo, especialmente el imperialismo inglés, que hace de todo. No solo se acaba de robar el oro de Venezuela depositado en Londres, sino que explotan mineras, petroleras, empresas de seguro, banco, lo que quieran en el país. No hay ningún problema. En relación al Consejo, lo mismo. Un nuevo organismo burocrático que no va a resolver ninguno de los problemas. Por eso, nosotros no podemos convalidar este acuerdo nacional que hay acá, convergente en nombre de la idea de las políticas de Estado, como si se estuviera haciendo una acción real en defensa de la soberanía de Malvinas, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur. Por eso adelanto nuestra abstención en estos dos proyectos. Gracias, diputada Romina del Plato.